El drama Hombres enamorados de Hu Yitian y Lian Ye se estrenó este 3 de mayo. Los portales digitales comentaron lo siguiente acerca de los primeros capítulos. Mi familia, por favor, enamórate de mí así, ha sido una maravilla para mí desde el principio. Li Xiaoxiao, interpretado por Lian Ye, la protagonista, es una profesora de educación física que tiene 29 años. Cuando fue a una librería a comprar libros, una empleada de la caja la instó a casarse. ¿Podría casarse a menos que se casara? Pensé que la heroína caería en esto. Después de reflexionar un poco, decidió encontrar el amor verdadero. Inesperadamente, Li Xiaoxiao respondió de manera dominante. Es porque no está casada que no puede casarse. La lógica superficial de la empleada en realidad trata a las mujeres como mercancías. Porque son mercancías, tienen valor y tienen fecha de caducidad. La lógica detrás de la respuesta de Li Xiaoxiao es No me considero una mercancía, soy un ser humano y tengo derecho a decidir cuándo debo hacer algo. Siempre y cuando no te limites a ese plazo. Hay muchas personas en la vida que fingen ser buenas para ti y parecen preocuparse por ti. Pero en realidad te están clasificando e interfiriendo contigo. El personaje de Li Xiaoxiao es alguien que insta a casarse nuevamente en el futuro. Puede ser como Li Xiaoxiao y decir en voz alta No es que no pueda casarme, es que no quiero casarme todavía. Así comenzó este drama de una forma fuerte y se fueron conociendo el personaje principal. Hasta que en una fiesta a la cual Li Xiaoxiao fue invitada por el hombre del cual estaba enamorada. Se decepcionó tanto al verlo besarse con otra. Li Xiaoxiao ya no tenía más posibilidades de esperanza para ella. Pero después de esto, un hilo rojo la conectó con Quintian, el personaje principal. Así se dieron los primeros encuentros entre esta pareja protagonista que de una forma indirecta busca el amor y lo encuentra entre ellos.